Luego de tres intentos para que se reconociera la solicitud de medida de coerción al imputado, este viernes, el juez acogió el pedimento del Ministerio Público imponiendo prisión preventiva y declarando el caso complejo. Aquí debe haber una investigación del Ministerio Público más profunda, en virtud de que aquí hay más cómplices, en virtud de que para una persona abrir una cuenta en una institución bancaria le piden demasiado requisito. Y este señor tenía cuatro cuentas bancarias a su nombre. Por entender que los presupuestos que presentó el abogado de la defensa no garantizaban la presencia del ciudadano en ninguno de los actos de procedimiento. El juez dictó una prisión preventiva de 18 meses para que el Ministerio Público envale su investigación y pueda saber cómo es que esta trama estuvo operando sin el control de las autoridades nacionales. Jairo González deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís. La defensa indicó que apelará a la decisión por entender que el caso debió conocerse en la jurisdicción en materia civil y no penal. Ahí todos los procesos, todos los expedientes reposan sobre un contrato de servicio. Está bien deteriorado, emocionalmente está desgastado. A Jairo se le bebe por la ropa que ha perdido más de 15 libros en este proceso y miren ahora a lo que se enfrenta. Más de 150 personas denunciaron a González por estafa en negocio de criptomonedas por más de 100 millones de dólares a través de Harvest Trading Cap, una empresa registrada en el año 2019, donde según las informaciones captaba fondos en dólares de sus clientes en el país para alegadamente invertirlos en los diferentes mercados de capitales o bolsa de valores. El imputado fue arrestado el 13 de febrero en una villa en Jarabacoa y al salir de la sala de audiencias bajo estrictas medidas de seguridad, rehusó responder preguntas a la prensa. Aris Beltré, Noticias S&N.